... Diálogos entre mundos como el cine y la educación tienen que ser pensados como en el contexto de una reforma profunda a la educación y yo creo que la irrupción del cine masivamente en la escuela permite también pensar de otra manera los fines y los significados que puede tener la escuela Pero evidentemente hay que modificar esto desde lo alto digamos de la ley del cine para abajo incorporar el audiovisual a la educación primaria, secundaria, universitaria Este es un tema grande y complejo lleno de aristas por todos lados Y en ese marco yo creo que iniciativas como como devolver el sentido de la experiencia para los estudiantes, el sentido de lo formativo el sentido de lo creativo es poner otros parámetros en la educación chilena hoy día a los que hoy se están privilegiando Yo creo que la iniciativa de FIDOC es bastante buena de entrar en los colegios entrar en el aparato educacional como iniciativa es impecable Y hemos visto que tiene una convocatoria natural porque prende inmediatamente El 2015-2016 la idea es desarrollar proyectos pilotos en liceos en los cuales se trabaje tanto el tema de las audiencias como el tema de la creación de cine Es un encuentro de tres vertientes Una es la experiencia y el conocimiento y las ideas que se han generado en otros países en Francia con Alain Bergala en Brasil con Adriana Fresquette que tienen mucha experiencia de trabajo del cine en la escuela y en formación de profesores respecto a este tema y en Argentina también La otra vertiente son las experiencias chilenas dispersas, distintas, no conectadas entre sí pero que son la base de donde haremos diagnóstico y formularemos nuestras propias ideas Y la otra vertiente es la institucionalidad del Estado Tenemos que juntar esas tres cosas y nos gustaría yo creo que a futuro no a muy largo plazo introducir un módulo de cine y educación que permita que los futuros profesores del Departamento de Estudios Pedagógicos salgan con una cierta sensibilidad y capacitación mínima en estos temas Sí, hay que pensar en 20 años pero bueno, como Geodoc va a durar 20 años, está bueno Es la primera acción destinada a lograr una política pública respecto de introducir el cine en la escuela Sonido yз marqueo Sonido y는 various